Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 32 al 5 y verso 8. Hermanos, sean buenos y comprensivos y perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.